La selección Vallecaucana de fútbol venció tres goles por uno a Risaralda en la segunda fecha del zonal final juvenil que se realiza en la ciudad de Cartagena. Más información en nuestro panorama deportivo. La selección Vallecaucana de fútbol venció tres goles por uno a Risaralda en la segunda fecha del zonal final juvenil que se realiza en la ciudad de Cartagena. Los Vallecaucanos ganaron diez medallas de oro superando a Bogotá y Santander. La micro vuelta al Valle de Ciclismo terminó con un circuito en el municipio de Pradera y premió a los diez primeros de las categorías infantil a la juvenil. 430 ciclistas entre damas y varones de México, España, Bélgica y Ecuador corrieron la prueba. Esta noche por la fecha 17 de la Liga Profesional de Baloncesto, Fast Break del Valle recibirá a Sabios de Manizales en el Coliseo Evangelista Mora. El quinteto Vallecaucano es líder con 31 puntos. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!